¿Qué tal amigos de Record.com.mx? Los saluda Cristian Martino y le platiquemos un poco no acerca de la América de Bauer y de toda la miseria que tienen en Coapa, sino un poco de la selección mexicana que el próximo viernes cierra su participación en Querétaro contra Serbia. El tema es la portería. Guillermo Ochoa ya con constantes lesiones, por lo menos cada vez que hay una convocatoria mexicana, se lesiona. No, coinciden, es así y al final de cuentas es un hecho que le está costando trabajo asentarse como seleccionado nacional. No ha podido a lo largo de su carrera futbolística ser el número uno indiscutido, más allá de que muchos piensan que lo puede ser o más allá de que muchos insisten con él. El tema es que han convocado a José de Jesús Corona, un guardameta que una vez que lo pusieron en la Panamericana, pues han maquillado su castigo y se sabía que se caía de maduro en cuanto hubiera una oportunidad y va a volver. No fue directo, pero fue de manera, digamos que subsecuente a la lesión de Guillermo Ochoa con el Ayaccio de Francia. Talavera es un arquero que hoy no tiene nivel para selección, pero pues es de toda la confianza del Chepo de la Torre. Se ve que lo tendrá como segundo, como tercero, como uno de los elegidos, siempre va a estar Talavera a reserva de que, evidentemente, o sea, muy evidente su baja de juego, como le está pasando con el Toluca, pero parece que el Chepo no lo ve así. O de plano, porque ojalá que no le pase, pero si se llega a lesionar, pues evidentemente no lo convocarían. El tema es que regresa José de Jesús Corona. Para algunos es el mejor. Para otros dicen que no tiene la personalidad suficiente como para ser el guardameta titular y que a veces algunos de nosotros hablamos demasiado de él porque odiamos a Paco Memo y la, 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 ya saben ustedes. Bueno, el tema es, está de vuelta, tiene condiciones suficientes, vamos a ver si mentalmente está ávido, ¿no? De demostrar que no es tan voluble, que no es tan incendiario como penosamente ha tenido antecedentes. Lo que sucede es que, bueno, si ya perdonaron a Corona, si ya lo colocaron en la Panamericana, si ya vuelve con la selección mexicana, ¿qué pasa con Luis Michel? O sea, lo de Michel en Quito, ¿él tuvo algo que ver en la fiesta? ¿Él tuvo que ser uno de los protagonistas principales? ¿No tuvo el valor quizá de levantar la mano para decir yo fui y que lo cepillaran antes de la Copa América? ¿Qué pasó con Luis Michel? ¿Es eso? ¿Es una cuestión extracancha? ¿Lo que Marco Fabián insinuaba es por Luis Michel, de que no todos los que habían sido castigados eran los inmiscuidos en este asunto? ¿Qué pasa con Luis Michel? ¿Cuál es el misterio que va alrededor del guardameta del Guadalajara? Hoy, en la Liga Mexicana, hace diferencia. Es cierto, se volvió loco contra el Pachuca y hoy está suspendido tres partidos. Si llega a avanzar el Guadalajara a semifinales, jugaría la vuelta con el rebaño. ¿Pero qué pasa con Luis Michel? Jonathan Orozco, otro arquero que penosamente con el Monterrey ha tenido altibajos, pero que también tiene condiciones interesantes. Y habrá que ver al guardameta de Tigres, ¿no? Este palo es que a mucha gente aparentemente le ha llamado la atención. Si unos piensan que Guillermo Ochoa es el titular indiscutible, si otros pensamos que Jesús Corona tiene todas las condiciones para llevarse la portería nacional, hay otros nombres que tarde o temprano, por su peso específico, por la presión que le tienen que hacer al Chepo, por las condiciones dentro de la cancha, que tendrán que ser convocados. ¿Por qué hoy Talavera no está y lo llaman? ¿Por qué hoy Orozco quizá está a la baja y, bueno, no es tomado en cuenta hace rato? ¿Y por qué Luis Michel no sabemos el por qué no se le llama? Tendría que hacerse público incluso la situación por la cual el Chepo de la Torre no lo quiere. ¿Tuvo diferencias en Guadalajara con él? ¿Fue el tema este de la Copa América, la previa? ¿Qué fue lo que pasó con Luis Michel? Digo, cuestiones de desidiplina después de lo de Corona. Cualquiera que se ha suspendido tres partidos puede ser convocada. Cualquiera que le metan 30 goles en Europa puede ser convocada. Cualquiera que no juegue constantemente en su equipo alto nivel como Talavera puede ser convocada. Entonces, ¿qué pasa con Luis Michel? Es la incógnita. Vamos a ver cómo responde Corona, seguramente contra Serbia. Si no pasa ninguna cosa extraña, será titular y ahí tendrá otra vez que ir demostrando poco a poco que para la eliminatoria él puede ser el número uno. Pero hay otros hombres y otros nombres interesantes más allá de Corona y del propio Paco. Les mando un fuerte abrazo. Y a ver qué pasa en el Estadio de la Corregida.